Hola a todos y a todas. Soy Teresa Hernández, directora de innovación en Barrabés BID. En nombre de todo el equipo de Barrabés Attitude Academy, os doy la bienvenida a este servicio que ha lanzado Barrabés, para daros apoyo a todos vosotros, pymes y autónomos, en vuestros procesos de digitalización. Hoy continuamos las formaciones con este webinar sobre comunidades. Durante los próximos 20 minutos os contaré qué es una comunidad, qué características tiene y cómo se diseña. Bien, comenzamos. Me gustaría empezar hablando de una persona, que fue la persona a la que por primera vez escuché hablar sobre comunidades. Ella es Alexa Clay. Fui hace unos años a la presentación de su libro, The Mixed Feeds Economy. Y durante esta presentación nos estuvo hablando del libro, de cómo lo había escrito, de cómo había conocido a emprendedores, a piratas, a hackers, de todo el mundo y cómo había extraído las mejores prácticas de todas estas personas y los había recopilado en su libro. Al final de la presentación, lo que hicimos un pequeño ejercicio, nos propuso un pequeño ejercicio que fue, oye, ¿por qué no hacemos un ejercicio? Os voy a dar unas guías y vamos a pensar en cómo crearíamos un culto. Y estuvimos creando el culto, fue un ejercicio súper divertido y la verdad es que a mí me pareció fascinante la idea de poder pensar y reflexionar en cómo se creaba un culto. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué fue lo que pasó? Pues que lo primero que hice fue buscar ese canvas y lo encontré en un post de, creo que fue de Instagram, ¿no? Y que alguien lo había subido y aquí tenéis la imagen, ¿no? Entonces, ella nos había ofrecido este canvas, pues para que nos sirviese como guía para crear ese culto, ¿no? Ese pop-up cult. Y había cosas muy interesantes, ¿no? Hablaba de qué era lo que unía a la gente en esa comunidad del value answering, o qué rituales y sistemas de creencias había en la comunidad, qué incentivos tenía la gente para unirse, quiénes eran nuestra competencia, qué actividades había que hacer a lo largo del tiempo y cómo se hacía sostenible esa comunidad, qué marca y qué identidad, qué talentos y habilidades debían de tener los miembros, cuál era el mito de la creación, ¿no? Tan relevante y cuáles eran las reglas y mandamientos de la comunidad. Entonces, busqué ese canvas, estuve revisándolo, me parecía muy interesante, pero seguí intentando buscar más información. Además, también otra cosa que hice, obviamente, fue leerme el libro, ¿no? Y, bueno, pues aprendí mucho sobre la parte que habla de comunidades. Y, además, descubrí a Jimi Nelson, ¿no? En todo este camino. Jimi Nelson es un fotógrafo que se dedicó a ir por todo el mundo fotografiando las últimas tribus, ¿no? Y tenía fotos tan fantásticas como las que os voy a enseñar a continuación. Jimi Nelson nos hablaba de esas tribus, de cómo se organizaban, de qué tipo de personajes habían, de qué tipo de rituales seguían, de cómo vivían. Y la verdad es que me pareció muy interesante seguir explorando, basándonos en las tradiciones de las antiguas tribus, cómo se formaban y cómo se mantenían esas comunidades. Seguí explorando y descubrí Neotribes. Neotribes es un grupo de personas que plantea que las comunidades son una de las nuevas formas de organización de las sociedades y las organizaciones, ¿no? Es una aproximación muy interesante a todo este tema porque es verdad que en las sociedades que vivimos, pues lo que ha ido pasando es que vamos perdiendo poco a poco ese sentimiento de pertenencia. Nos volvemos más individuales, más solitarios y este grupo lo que reclama es un poco esa vuelta, ¿no? A las tribus, el volver a organizar comunidades, a organizarnos de una manera diferente a la que nos estamos organizando. Además, seguí investigando, investigué publicaciones, blogs, vídeos, un montón de cosas. Descubrí, por ejemplo, este grupo que se llama The Glue Project en el que habla de algo tan interesante como que la primera pregunta que nos hacemos cuando nos vamos a enfrentar a una comunidad es si son como yo, ¿no? Are they like me? Y una vez hemos visto que las personas que están en esa comunidad son similares a mí, lo que hacemos a nosotros, ¿no? Lo que hacemos es plantearnos si yo les voy a gustar, ¿no? Y estas son las primeras cosas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de crear comunidades. Por último, encontré un Canvas, otro muy interesante, que es una evolución del de Alexa y esto lo ha generado un equipo que se dedica principalmente a, que ha creado muchas comunidades y tienen un grupo en Facebook, por si queréis unirnos, que se llama Community Builders. Y me pareció muy interesante porque, como veis, está dividido en tres colores y en tres partes. La primera es el centro, todo lo que articula la comunidad, donde encontramos temas como el propósito, la identidad, la definición de éxito, la visión futura, cuáles son los valores de la comunidad, la marca, ¿no? Digamos que todas estas cosas son el core de la comunidad. La parte de arriba tiene mucho que ver con la experiencia del usuario, cómo entra la gente en esa comunidad, qué rituales y qué reglas existen, qué experiencias comparte, qué contenido se genera para la comunidad, qué roles tienen las personas, pues si hay un embajador o si hay personas que tienen un estatus diferente dentro de la comunidad. Y luego está la última parte que es la transición, es decir, qué es lo que pasa cuando salimos de esa comunidad. Y un poco la parte de abajo habla de qué es lo que soporta esa comunidad, qué organización, qué gobierno, cómo se financia, qué plataformas hay y cómo se gestionan los datos. Entonces, un poco basándome en todas estas cosas, en Barrabés hemos desarrollado un modelo que nos permite entender y diseñar comunidades para nuestros clientes. Y qué es lo que os voy a comentar a continuación. Lo primero y más importante es hablar de qué es una comunidad. Una comunidad es un grupo de personas conectados los unos a los otros y conectados a un líder y a una idea. Esta es la definición de Seth Godin. Me parece muy interesante, sobre todo la primera parte, que es un grupo de personas conectados los unos a los otros. Porque es muy importante que en las comunidades los miembros de la comunidad interaccionan entre ellos y generan algo juntos. La idea de conectarlos a un líder, ese liderazgo yo lo tengo más asociado a la gestión que al liderazgo en sí mismo. No es necesario que haya una figura visible de esa comunidad, pero sí que es verdad que es muy importante que haya una idea central de esa comunidad. Y esa idea es lo que une a todos los miembros. ¿Cuáles son las características de las comunidades? Pues al final las comunidades son grupos sociales coheccionados, dedicados a prácticas o creencias. La cultura que la comunidad considera que están un poco alejadas de mainstream y con una percepción popular positiva o negativa. Tiene cuatro pilares básicos. Es muy importante tener en cuenta que una comunidad no es una audiencia. En una comunidad los miembros actúan, hacen cosas. Además, es algo que no es para todos. Los miembros ven el mundo de una manera diferente, funcionan de forma separada y son una realidad aparte. Cuanto mayor sea la distancia entre nosotros y ellos, más coheccionados van a estar los miembros de esa comunidad. Es muy importante tener en cuenta que una comunidad es una herramienta que posibilita. Es mucho más fácil poner el terreno de juego para que esos miembros, esas personas interesadas por nuestra idea, se unan a intentar convencer a las personas para que sientan que son parte de esa comunidad. Es decir, si nosotros creamos una comunidad en torno a los gatos, por ejemplo, no podemos convencer a alguien que le gustan más los perros que se una a nuestra comunidad. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es darles la posibilidad a todos esos amantes de los gatos de formar parte de nuestra comunidad. Y por último, es muy importante tener en cuenta que en las comunidades, para asegurar la existencia de esa comunidad, es muy importante que los miembros sientan que contribuyan a tener un impacto más allá de ellos mismos. Es decir, que lo que están haciendo es algo que hace que el mundo sea un poquito mejor. En cuanto al proceso de creación de una comunidad, hay una serie de elementos sobre los que debemos reflexionar para crear dicha comunidad. El primero de ellos es el propósito, es el para qué de la comunidad, por qué existe, cuál es la razón de la existencia de la comunidad. Tenemos que tener muy claro cuál es esa idea que va a vincular a nuestros miembros. Lo siguiente que tenemos que descubrir e investigar es entender muy bien quiénes son esas personas que se van a sentir atraídas por ese propósito. Entenderlos, saber cuáles son sus necesidades, sus deseos, sus creencias. Además, deberíamos plantear una marca en la que se vea cuál es la identidad de esa comunidad, cuáles son esos valores, cuál es ese manifiesto, a qué no se compromete esa comunidad, cuál es ese bien mayor que va a aportar. Es muy importante trabajar la experiencia y el ciclo de vida de los miembros. Desde su bienvenida, como hemos dicho antes, o sea, cómo les vamos a recibir, qué tipo de cosas vamos a hacer, si va a haber algún tipo de ritual de paso para que pasen a formar parte de nuestra comunidad. Y luego también está el ciclo de vida dentro de esa comunidad, qué cosas van a experimentar, qué tipo de acciones, qué tipo de reglas, de mandamientos, como decíamos antes. Y por último, tenemos que reflexionar también, que muchas veces se nos olvida cómo va a ser esa despedida. Y además, todo esto tiene que tener dos dimensiones, presencial y online. Es verdad que se pueden crear comunidades eminentemente presenciales o eminentemente online, pero lo recomendable es que haya un poquito de todo. Lo presencial lo que hace es ayuda a que los miembros se vinculen mucho más los unos a los otros y el online lo que provoca es que los miembros sigan teniendo un contacto, aunque sea mucho más leve y mucho menos costoso. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho. Hace muy poquito tiempo, recientemente, comencé clases de capoira y es muy interesante ver cómo en capoira tienen muy bien diseñado este ciclo de vida de las personas. Para empezar, la bienvenida siempre se hace un ritual, todas las clases empiezan de la misma manera y cuando viene alguien nuevo lo que hacemos es nos presentamos, decimos nuestro nombre en voz alta. Eso es un pequeño ritual que hace que todas las personas que vienen nuevas, por lo menos, ya sepan los nombres de las personas que están. Y es bonito porque también todas las personas que están conocemos a esa nueva persona. La experiencia del miembro está muy vinculada a ir consiguiendo todas las nuevas cuerdas. Tú tienes una serie de cosas que van pasando, tienes que ir aprendiendo a tocar instrumentos, a hacer movimientos, a cantar y cada vez que consigues cierta maestría con cada uno de esos elementos, consigues una nueva cuerda. Y por último, la despedida también es muy interesante porque cuando alguien se va, porque cambia de país o se va a otra clase, se le despide de una manera bastante emotiva. Se le canta una canción, que es la canción de despedida y todos los miembros de la comunidad le cantan esa canción a esa persona. Además, transversalmente, también existe un grupo de WhatsApp en el que están todos los miembros de la comunidad y en el que las reglas es que solo se pueden compartir cosas relacionadas con capoira. Y bueno, pues eso es un poco, tienen un ciclo de vida muy estructurado que ayuda a que la gente que empieza a capoira se sienta parte, no esté haciendo un deporte, sino que se sienta parte de una comunidad. Por último, es muy importante también cuando estamos generando una comunidad, plantearnos un plan de escalado. Ahí tenemos que pensar en cuántos miembros queremos conseguir, en cuánto tiempo queremos conseguir esos miembros y cuáles son las acciones que vamos a realizar para conseguir atraer esos miembros a nuestra comunidad. Recordemos que no es una cuestión de convencer, sino de llegar a esa gente que tiene una pasión por la idea central, por el propósito de la comunidad y atraerlos creando una propuesta de valor interesante para todos ellos. Algunos ejemplos que hemos desarrollado en el ámbito de las comunidades. Pues hace unos años desarrollamos una comunidad de lo que llamamos Gin Lovers, que co-creaban diferentes ediciones de ginebra. La comunidad se desarrollaba en torno a esa pasión por la bebida y toda esa tendencia que había en cuanto a ginebras de diferentes tipos, con sabores, con mezclas y demás. Hemos trabajado en diseñar una comunidad de innovación dentro de una gran corporación. El propósito de esta comunidad era conectar a los diferentes actores de innovación que estaban distribuidos por todo el mundo para que se ayudasen los unos a los otros y fortalecer así la actividad de innovación de la compañía. Y por último, hemos desarrollado una comunidad de innovación en el mundo de la energía. Esta comunidad lo que pretendía era atraer a jóvenes universitarios que estuviesen apasionados por el mundo de la energía y darles herramientas y generar actividades para que ellos pudiesen desarrollar nuevos proyectos en el ámbito energético. Estos son nuestros ejemplos. Muchas gracias a todos por la atención y ahora es el momento del turno de preguntas. Si tenéis alguna duda, queréis compartir algo relativo a este webinar. Parece que tenemos una pregunta. Esta pregunta es de Marta y dice así. ¿Podrías poner un ejemplo de una organización que haya desarrollado una comunidad? Pues muchas gracias. Pues mi ejemplo favorito de comunidad vinculada a una startup es WeAreNighters. Crearon una comunidad de gente interesada en la actividad de tejer. En esa comunidad los usuarios comparten experiencias, aprendizajes, truquillos. El elemento principal de la startup es la comunidad y a partir de esta se venden los ovillos. Te invito a que visites porque es súper, súper interesante como ejemplo de comunidad. Parece que tenemos otra pregunta. Nos pregunta Carlos. ¿Se puede invitar a los miembros a co-crear la comunidad? Carlos, muchas gracias por tu pregunta. Sin duda, es muy, muy interesante involucrar a los miembros en distintas fases del proceso. Nosotros lo que hemos hecho en algunas ocasiones es seleccionar a un grupo de miembros potenciales de la comunidad e invitarles a co-crear con nosotros, sobre todo, principalmente, el ciclo de vida del miembro. O sea, cómo podría ser esa bienvenida, qué actividades se podrían desarrollar y cómo debería ser la despedida. También hemos analizado cómo debería ser la actividad online, a través de qué canales y qué tipo de comunicaciones son las más adecuadas con los miembros. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando les involucras en la co-creación a estas personas que son potenciales miembros de la comunidad, cuando lanzas la comunidad, esas personas ya son tus primeros miembros de la comunidad, con lo cual ya tienes avanzado de alguna manera y tienes a una serie de personas que están involucradas ya desde el primer momento en ser parte activa de esa comunidad. Parece que no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos por la atención. Os invitamos a que mandéis sugerencias o preguntas a nuestro email, que podéis ver en la pantalla, info.attitudeacademy.es